El estudio de los aspectos poblacionales no es reciente. La demografía ha interesado a científicos de distintas áreas desde los tiempos más remotos de la historia. En los diferentes estudios acerca de la historia de la demografía, se encuentran posicionados como padres de esta ciencia a otros precursores, tales como John Brown y Tobans Robert Malthus, pero es Ibn Haldun quien es considerado el verdadero padre de la demografía en el contexto general, ya que fue el primero en considerar los datos estadísticos en sus estudios poblacionales para obtener datos más representativos. Ibn Haldun fue un historiador, sociólogo, filósofo, economista, destacado principalmente como demógrafo y estadista musulmán del norte de África. Nació en lo que actualmente es Túnez el 27 de mayo de 1332 y falleció el 17 de marzo de 1406 en el Cairo, Egipto. Entre las teorías que estableció se puede mencionar la teoría del conflicto social, la teoría sobre la especialización de la sociedad, la teoría de la acumulación de riquezas y las crisis económicas, entre otras. También desarrolló la dicotomía entre la vida sedentaria y la vida nómada, así como el concepto de generación. Entre las obras de Ibn Haldun se destaca una minuciosa guía de dinastías musulmanas norteafricanas y bereberes, conocida como Gital Alibar, y por supuesto su obra monumental, Al-Muqadimah, en español Introducción a la Historia Universal. En estos relatos, el historiador establece que las mutaciones sociales, así como el desarrollo y el declive de las sociedades, están sujetos a una serie de leyes que pueden formularse de manera empírica, pues se derivan a su vez de ciertas realidades observables, entre las que destaca la actividad económica. Ibn Haldun dijo, he escrito un libro sobre historia en el cual analizo las causas y efectos del desarrollo de los estados y civilizaciones, pero he organizado este material del libro de una manera poco convencional, en un camino innovador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!